Barlovento 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 Tierra ardiente y del tambor Barlovento Barlovento Tierra ardiente y del tambor Tierra de las fulias y negras buenas Que llevan de fiesta su cintura aprieta Al son de la curveta y el taquitaqui de la mina Al son de la curveta y el taquitaqui de la mina Sabes el que me ve el campo la barloventaña cuando camina Que bueno que es en el taquitaquiqui sobre la mina Que vengan los coluqueros para el baile de San Juan Que vengan los coluqueros para el baile de San Juan Que la mina esta templada pa' terminar el tiquitaquitita Tiquitaquitaquita Tiquitaquita que se va 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 Tiquitaquita que se va